Pasa el año y siguen cayendo Pasa tu vida y siguen muriendo Pasa el año y siguen cayendo Pasa tu vida y siguen muriendo La vida es corta y tu vida también El año se acorta y tu vida también 2020, el año de los muertos 2020, la fuerza se encendió 2020, el año de los muertos 2020, la fuerza se volvió Tienes que aprender a vivir con el bicho Tienes que aprender, el hobby está ahí 2020, el año de los muertos 2020, la fuerza se encendió 2020, el año de los muertos 2020, la fuerza se volvió 2020, la fuerza se encenderá La fuerza se encenderá La 최jes构 de los muertos Voy a contarles Algo que me pasó Estaba durmiendo Cuando me sensó Fue lo más triste Que esa noche yo escuché Mi carnal estaba muriendo Y no supe qué hacer Salí corriendo A tiempo ya no llegué Lo encontré ya sin vida Lo encontré ya sin suerte ¡Ay, qué dolor! Mi hermano murió ¡Ay, qué dolor! Mi hermano partió ¡Ay, qué dolor! ¡Mi hermano partió! ¡Ay, qué dolor! ¡Mi hermano partió! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Dejó una esposa cuya hija también Era partido y se subió hacia el último tren Dejó una escuela que aún le llora Y unos alumnos que siempre lo extrañarán Dejó una escuela que aún le llora ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Mi hermano! ¡Fartió! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Mi hermano! ¡Fartió! ¡Qué dolor! ¡Mi hermano! ¡Fartió! Tú que votaste por el cambio Tú que votaste sin saber Que el gobierno siempre es lo mismo Nos gobierna, nos quiere coger Todos los gobiernos son lo mismo Todos los gobiernos son igual Todos los gobiernos son lo mismo Nos dan a toles con el mismo pan Todos roban, roban, nosotros chingarán Todos roban, roban, nos vuelven en final Todos roban, roban, nosotros chingarán Van por lo mismo Todos son igual ¡Mi hermano! Música Todos apientan la bolita Por no saber gobernar Todos valen para pura puta madre Todos en sus jueyes, todos son igual Música Música Todos los gobiernos son lo mismo Todos los gobiernos son igual Todos los gobiernos son lo mismo Nos dan acto lejos en el mismo pan Todos roban, roban, todos chingarán Todos roban, roban, nos pueden espinar Todos roban, roban, todos chingarán Pan con lo mismo, todos son igual Domingo por la tarde Tomándome una chela, la cruda me exige Otra borrachera Conmigo por la tarde Tomándome una chela, la cruda me exige Otra borrachera Otra vez estoy borracho Otra vez estoy borracho La gente me critica Pero me vale madre Me siento muy a gusto Andando en mi desmadre La gente me critica, pero me vale madre, me siento muy a gusto andando en mi desmadre Otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho A toda mi familia me dicen que ya cambié, que pista de corbata, pero me vale madre A toda mi familia me dicen que ya cambié, que pista de corbata, pero me vale madre Otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho No importa lo que digan, no dejen de decir, así ha sido mi vida y así voy a morir No importa lo que digan, no dejen de decir, así ha sido mi vida y así voy a morir Otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho, otra vez estoy borracho Ha, 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 ha! ¡Ya! Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cuesta mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré, tejido frente a todo Me volveré de hierro para el duro hacer la piel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el buco que se dobla pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré! ¡Gracias! 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 No nos deja otro camino, no tenemos otra solución Y asociados entre nosotros y forman una asociación Asociación de la Cosa 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 De sus leyes a su competencia El Estado es etnopable de toda esta situación No nos deja otro camino, no tenemos otra solución Y asociados entre nosotros y forman una asociación Asociación de la Cosa Asociación de la Cosa Asociación de la Cosa ¡Associación del Cuatro! ¡Associación del Cuatro! ¡Associación del Cuatro! Ayúdame a mi amigo, yo quiero cambiar Ayúdame a mi hermano, yo quiero cambiar Ayúdame a mi amigo, yo quiero cambiar Yo también merezco una oportunidad Yo también merezco una oportunidad De esta manera Nunca fui culero y siempre yo lo fui Antes que me muera Yo así sufrí Ayúdame a mi amigo, yo quiero cambiar Ayúdame a mi hermano, yo quiero cambiar Ayúdame a mi amigo, yo quiero cambiar Yo también merezco una oportunidad Ey, 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 párale a tu desmadre Espérame tantito Subele a la voz Y súbele al bajo Y a la lira Que sube a chingón Un, dos, tres El precio que tú pides Es alto para mí Me gustas mucho Me gustas mucho y yo a ti No es necesario que quieras Hacerme cambiar Que yo por sexo No voy a cambiar Vas a obligarte muy pronto Me aleje yo de ti Una razón diferente Que no tenga Libertad condicional Lo crudo de la vida Inspira mi razón La realidad que vive No es la que vivo yo Somos muy distintos Qué pena me das Si vas con tus amigos No me puedo acercar Me vas a obligarte muy pronto Me aleje yo de ti Una razón diferente Que no tenga Libertad condicional Libertad condicional Libertad condicional Libertad condicional Libertad condicional Libertad condicional Me vas a obligar que muy pronto Me aleje yo de ti Un horroroso diferente Que no tenga Libertad condicional Que cosa más grande que tengo Es el problema que tengo Si no llego la contraria No puedo vivir contento Hay gente que me critica Y dicen ser mis amigos Pero me apuñalan Cuando yo les doy la espalda Pero hay que tener la forma De ser siempre diferente Para que la banda no diga Que vómito, le escopió Los días Animal eres un hombre Animal eres un hombre animal Animal eres un hombre Él es un hombre animal Con el pegue y con los mates Ellos algún día Te ayudarán Animal eres un hombre Él es un hombre animal Animal eres un hombre Él es un hombre animal Animal Revolución 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 Oye este gran día Agarra tu chamarra Y párrate los pelos Ponchichida, 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 chichida, ponchichida, 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 chichida, ponchichida, chichida, ponchichida, ponchichida, chichida, ponchichida, 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 ponch Lele, 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 lele. ¡Golitos! ¿Qué cosa más grande que tengo? Este problema que tengo Si no llego la contraña No puedo Dime contento Hay que te querer criticar Y díencese mis amigos Pero me apuñalan Cuando yo les doy la espalda Pero hay que tener la forma De ser siempre diferente Para que la banda no diga ¡Qué bonito! ¡Les confió! No me arrepiento de este amor Que aunque me cueste el corazón Aún parece un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tengo que arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama queda abierta La locura apasionada de este amor Entre un te quiero y quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de tu amor No me arrepiento de este amor Que aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama queda abierta Nuestra cama queda abierta La locura apasionada de este amor Entre un te quiero y quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más El día de hoy no vuelve más Como nunca jamás lo imaginé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.